Buenas noches, somos No Hay Banda Vamos a empezar con un poema llamado La Marca Pate, que está dedicado a todos nuestros pinches mieditos Este es el 20 Tú, Sotter, Pirámide y Persiana de Arremiendo Univocidad pretendida a fuerza de arrebatos Opinas, juzgas, influyes y decretas Omnipresencia antoparlante y pantalla de gestal licuado Historia tíquida de todas las concesiones En junta voluntad del funcionario Te recorro en un tapping Te botoneo a muerte Me meto y me salgo de tu alta indefinición No estabas en ninguna calle En tordecedora vendimia de los marginales Vagón tras vagón No diremos nada Parla Vagón 아� Um No te quería que me tomo los ancestors Te le anén a todas las concesiones Mira, mira y yo Voy a hacer tu habla Me conllevamos Y por eso no he salgo Hemos mirado, entre mil los oficiantes de los objetivos y llantos, hemos mirado a pasar. Primer acto. ¡Pudria! Descajada y pobre. Y con extra federación del saqueo. Desmembrada, bastenada. Territorio sembrado de miseria. Como el resto, tus prelados, mocipeda. Esta es la tierra, mi señor. Centro de alta densidad que flota. Sobre una periferia ahogada en sangre. Grandes señores que gobiernan. Narcos y los feudales. Y siro, hay que. Hinchados todos. Patria, patria. Trazo, trazo, trazo. La ecuación del sonido. Y sin sol. Se habla de las… Geografía, orgulana. Playa de unidad sin vida, amarga patria, monstruoso, 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 paraíso. Playa disgregada en un soplo, en un mundo sin estaciones. Patria de treinta mil muertos, y un peligro para la nación. Patria de la noche jugada, patria del amanecer oscuro, patria inacible de salir de madrugada. Siempre se llega tarde. Millón de luces destiladas sobre un valle hacia el horizonte de granito. Velo cristalio de todas sus ciudades, tejido por los automotores de papá crédito. Pango corrido de sus parques industriales. Sin paso de turno para la fábrica de ser deudores. Medor matinal de dulce rancio. Fluid tóxico de ríos contaminados. Llevamos siglos diciendo que sí. Que firmamos lo que sea. Llevamos decenios de transición. Entre algunos imbéciles y demasiadas razones. Los estallidos del mundo nos empujan. Y hacemos estallidos de artificio. O artificio de los estallidos. Relampaguea el cielo y llueven balas sobre municipios de soldados, sobre urbes colapsadas, cuerpos de jóvenes sin vida, día de juventud descojada, horas de gloria por años de miseria. Relampaguea el cielo y llueven balas. Relampaguea el cielo y llueven balas. Todos parecen esperar su destino. ¿Cuál es el destino? Escucho al fin el cariño de la noche y no espero nada He aquí un nuevo principio ¡Gracias! Gracias, eso fue Amarga Patria La siguiente pieza se llama Polímero y en este momento todo empieza Polímero 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 La última advertencia revelada Polímero No habrá guerra ni por el agua ni por el centro que amenacen tanto como los polímeros Los polímeros contendrán en sí mismos entre tus intrincadas estructuras sintéticas al agua y al sexo al padre muerto y a tu palo perdido a la madre de todas las células madre y su cordón umbilical y su cordón umbilical El agua que abiertas el cuerpo que roces la batalla que emprendas todas estarán mediadas por cada uno de sus monómetros todas estarán mediadas por cada uno de sus monómetros elementos que combinados darán al mundo rigidez plástica los últimos galones del petróleo que han sido invertidos las ultimas vibraciones de impulso radioeléctrico que informa al mundo transitarán a través de ellos nada escapará ninguna molestia no guardes tu esperanza en el punto de una ahí lo que se originó lo que se originó se ha visto detrás de cristales instituido por Polimeros y la 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 Gracias, eso fue Pueyne. Lo que sigue se llama Mantis Morena o conversión de ti con poema. La bestia que llevo dentro, esa que se enamoró de ti, mi niña asesina, te quisiera devorar. Saltar sobre ti con apiladas garras y hacerte trizas. A presionarte hasta la asfixia, hasta que no le quede más que odiarte. Bestia en fiesta brava. Ráfaga negra. Animal herido. Clamando por la estocada. En cambio yo, ecuánime, casi moderno, llamo aquello un emberezo. Camilo, entiendo, me pongo en tus pequeños zapatos mal amarrados. Doy marcha atrás con la memoria. Busco entre mis malos pasos. Aprendo del error. Cienso en el futuro. El recuerdo es un camino largo entre la maleza. Infectado de sensaciones. Sonido dulce. ¿Acaso es pedir demasiado? Nunca lo imposible. La bestia, yo y tu no. ¿Quién eres tú, mantis morena? ¿Quién eres tú, chica fotón? ¿Qué maldita cosa es para ti el amor? ¿Un suplicio? ¿Un interminario y origen? ¿Una proeza inalcanzable o un galardón? ¿Quién merece su cariño, mercenaria? No será mi bestia. Tampoco lo pido. ¿A qué universidad te has enganchado? ¿A qué clase de cáncer? ¿A qué tipo de animal? ¿A qué velocidad hay que enamorarse de ti? ¿Con qué rapidez te satisfaces? ¿Y te ofrecí mi corazón pleno en un guiso extraordinario? ¿En qué momento emprendí tu saciedad? ¿Por qué esa postura es tuya? ¿Tenés que echar un plato cuando apenas lo comienzas a degustar? Te dejo de tu cara es una postura es una postura No完了, es una postura es la postura es lairse de Balazón' ¡No Serví, Villarín! Vaya' el pues tú y tu amor por la vereda de lo escrito. Que lo que dice tu manual Чje ya te explique el perfecto melodrama de este país moribundo. Háganse uno más Yo lo sentí Y tú no ¿A qué le temías? Cuando te despedía sin dar la cara Oprimiendo aquellas teclas Y dando a aquel poeta Yo sé cuando la enfermedad Cruzó mi puerta Ningún poeta muerto Me dirá que es el amor Yo sé cuando la enfermedad Me ha llamado a la gente Sin saber que ha sufrido Con desesperación Eso fue Maldis Morena, muchas gracias ¡Gracias! 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 Y la demarcación demacrada será el lujo de un hombre con el cerebro de un niño. El 75.33% de la población olvidó repetir estas palabras frente al espejo. Soy un hombre, existe el futuro, moriré. La civilización vertical del ser humano será el abismo de nuestra nueva especie. Los pacaccan en el hombro horizontal, membrana rosa, muevo el riesgo, y deteniente. ¡Gracias! ¡Gracias! Un día, multitudinariamente, a mitad la vista de la pantalla, dejaremos también de reconocerlo. Solo permanecerá un significado, el vacío. Lo muestran todos los indicadores, macroeconomía, mano invisible, padre nuestro, colisionador de errores, partícula de Dios. ¡Gracias! ¡Saltó de la silla del vehículo contiguo el más aturo de los mercadólogos! ¡Al vacío! ¡Gracias! ¡Gracias! y no pude encontrarme y en la administración de servicios precarias se reflejaban sus filas algún día bajaré e intentaré hacer una proverca usar todos los escalones en el momento yo no me extraño cerrafica por eso los clientes atentados de una organización de nuevo un equipo preciso entre 27 ciudades números lazos y presagios bien concreto con nombre existe el futuro muy bien puedo aún leer mi nombre estar aquí a ver luego no no Esto se llama La Vida Loca y está dedicado a la memoria del documentalista Christian y está dedicado a la memoria del documentalista Christian. El llanto cruza, la sangre, la muerte por su olvido, y los que desean su desaparición. El llanto cruza, la muerte por su olvido, y los que desean su desaparición. El llanto cruza, la muerte por su olvido, y los que desean su desaparición. El llanto cruza, la muerte por su olvido, y los que desean su desaparición. El llanto cruza, la muerte por su olvido, y los que desean su desaparición. El llanto cruza, la muerte por su olvido, y los que desean su desaparición. El llanto cruza, la muerte por su olvido, y los que desean su desaparición. El llanto cruza, la muerte por su olvido, y los que desean su desaparición. El llanto cruza, la muerte por su olvido, y los que desean su desaparición. El llanto cruza, la muerte por su olvido, y los que desean su desaparición. Venga, vamos. A veces, las revelaciones de la naturaleza son solo espejismos. Si la temperatura es la adecuada, si la perspectiva lo necesariamente incorrecta. Tiene la aparición. Tiene la aparición. Se puede incluso tocarla. Se puede sentir su lengua. Se puede rezar su cuello. Y se pueden hacer poemas a su nombre. Sí, ese nombre. Se pueden imaginar escenarios poligonales. Triángulos felices. Exágnos estables. Relaciones duales. Pero la diferencia entre un espejismo y lo real, se establecen las fronteras del tiempo. Se establecen las fronteras del espacio. Se establecen las notas de una agenda. Se establecen las fronteras del espacio. Se establecen las notas de una agenda. ... Son thing. Y la cosa delicada. Aquel vértice de seas dulzuras. aquella bomba al jabón aquella temperatura de arsénico es propiedad de genética tóxica con el resultado de una intoxicación es el duplicado de la nada un oxígeno idiota de una puta canción de Arjona un objeto perdido de la cuarta dimensión con ese tal fenómeno clavo es peligroso para que sea la vida de esta cadena de ironía más insana hace florecer la propiedad del lenguaje todo espejismo es inflamable una de las principales características de un espejismo se ha demostrado es que justo cuando se ha asumido su imposibilidad de cristalización revienta revienta en la huine de la nuestra y es que es una sin Gracias. Gracias.